hola bienvenidos mi nombre es lisset hoy me encuentro haciendo un pequeño recorrido por las tiendas home goods en marshall espero les guste y lo disfruten aquí como podemos ver había muchos tipos de conos en diferentes colores este estante era de azul oscuro azul claro y este en amarillo estaban muy bonitos y delicados y los precios en realidad no es que estaban tan caros estaban buenos los precios entre 9 15 14 dólares yeah it's just gonna be you and me hang by the fire and chill isn't this how it's supposed to be making our christmas memories oh and i've been long to hold you close forget about everyone else isn't this how it's supposed to be making our christmas memories en esta tienda de home goods no encontré tantas cosas de navidad no tenían como tantas variedades tenían muchos de estos papá noel y muchos gnomos también pero no tenían arbolito todavía espero que en más adelante tal vez saquen más cosas para vender de navidad no 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 déjame saber en los comentarios cuál tienda te va a gustar más si no te has suscrito suscríbete regálame un like comenta y comparte porque esto ayuda muchísimo a mi canal y gracias por ver mis vídeos muchísimas gracias sí sí Gracias por ver el video. Como no tenían tantas cosas de Navidad, tenían también muchas cosas todavía de otoño, para Halloween, para decoraciones de otoño. Y me llamaron mucho la atención muchos pumpkins, muy bonitos, muy delicaditos y no tan caros. Este prunking de aquí me encantó. Estaba precioso, lleno de estas florecitas. ¡Muy bonitos y muy curiosos! Como hechos de palitos. Y no estaban tan caros, estaban en 15 dólares. Mi cámara aquí no quería enfocar muy bien, pero eran 15 dólares. ¡Gracias! Este arbolito de aquí me encantó también muchísimo, como hechos de flores. Costaba también 15 dólares. Muy bonito y muy diferente. Y aquí llegó el momento de las bolas. Estas bolas que están aquí me parecieron muy curiosas y muy diferentes. Estaban muy bonitas y no estaban tan caras. Creo que costaban como 3 dólares. Ellos tienen una variedad de cristalería muy bonita y diferente. Me gustan mucho estas copitas como para vinos. ¡Gracias! 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 Y aquí en este estante estaban cositas como para hacer regalitos ahora para navidad. estaban muy bonitas las mantitas los santas las bolitas de nieve muy muy bonitas y muy baratas y y y y y y y la verdad que en esta tienda había una mezcla de otoño decoraciones de otoño con decoraciones de navidad no sabía si estaba en otoño o ya estaba en navidad era muy confuso y 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 ya como pudieron ver esto es en la tienda de marshall que tienen esto a la entrada toda esta decoración es para halloween y 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 la verdad es que tenían una variedad de pumpkin es muy bonitos muy muy bonitos y mucho y sí aquí ya esto es en la tienda michael's y michael's tenían esta muy bonita variedad de flores y está como para poner debajo del árbol para decorar debajo del árbol muy muy bonitos y y esta es la parte donde ellos tienen los arbolitos encontré que estaban buenos y los precios y el tamaño de los árboles estaban muy bonitos y 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 si no te has suscrito, suscríbete, regálame un like y comenta. Gracias y cuídense mucho.